Muy buenas tardes, queridos niños, estimados padres de familia. Soy profesora de educación inicial indígena, Nutsendanduye, de la comunidad de San Felipe Otlatepec, Tepeji de Rodríguez, Puebla. Como les he comentado, mi comunidad es una comunidad indígena y afortunadamente muchas personas de mi pueblo hablan la lengua indígena, la lengua anguiba, así como también el español. San Felipe Otlatepec es conocida como tierra de músicos, ya que hay muchas bandas de instrumentos de viento y también los niños aprenden la música en sus hogares. San Felipe Otlatepec, Tepeji de Rodríguez, Puebla, 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 y el centro es donde laboro. Mi centro de educación inicial, Nutsendanduye, estrella por la mañana. En este lugar se conserva las tradiciones y costumbres del pueblo, así también entre ellos las artesanías de palma, sus historias y leyendas, su gastronomía, medicina tradicional y el cultivo de los guajes rojos. La arcina tiene la forma de una casa, es para proteger de los manojos de zacate del agua de la lluvia. Estos manojos de zacate son comida nutritiva para los animales, los toros, los chivos y así también tienen comida para toda la temporada de sequía. Después de darles a conocer de mi hermoso pueblo y mi lengua indígena, que con orgullo lo hablo con ustedes, quiero solicitarle que tengan a la mano unos materiales para elaborar nuestro juguete de zacate. Bien, los materiales son los siguientes. Un pedazo de caña seca. Una hoja de mazorca. Dos pedacitos de caña, ¿sí? Y tijeras, palitos. Bien. Nuestros abuelos, cuando eran niños, construían sus propios juguetes y los juguetes eran característicos de la comunidad. Realizaban sus juguetes de zacate, de carrizo, de otate y también de cactus, ¿sí? Mi pueblo se llama San Felipe o Tlaltepec. Quiere decir Cerro de Otate. Los juguetes tradicionales que nuestros abuelos anteriormente lo realizaban son los siguientes. Daguchi, tinga, tinga. Daguchi, caballo de otate. Daguchi, taga, taga, avión. Cuchisno burrito Su tinga cha reilete Ese es el reilete Qué bonito, ¿verdad? Esos son algunos juguetes Que nuestros antepasados Nuestros antepasados cuando eran niños Solían jugar Ya ven qué bonito ¿Les gustó los juguetes Tradicionales? Hace varios años Me dicen Que estos juguetes Los divertían mucho Ahora vamos a conocer Algunas frases en Giva ¿Sí? ¿Me acompañan? Vamos a mencionar Y también en el español Su tinga cha reilete Cundachisno burrito Daguchi taga taga Avión Daguchi caballo de otate Daguchi tinga tinga llanta Cuéntame Cuéntame ¿Te gustaron estos juguetes tradicionales? ¿Y qué tal? ¿Te aprendiste las palabras en Giva? ¿Sí o no? ¿Te gustaron? ¿Sí o no? Quiero que me digas Bien Ahora los invito a jugar Un breve Un bonito video ¿Qué tal? ¿Te gustó el video? Está bonito ¿Verdad? Divertido Como han visto Así como el niño en el video Me imagino que así Nuestros abuelos Y nuestros padres Se divertían con los juguetes Como pueden ver El niño estaba feliz Con su juguete ¿Sí? Así quiero que ustedes Cuando tengan la oportunidad De hacer sus juguetes Elaborenlo Y van a ver Que se van a divertir Con ellos Con estas posibilidades De hacer Nuestro propio juguete No hay necesidad Que compremos Los juguetes industriales Hechos de lámina O de plástico Mis pequeños Ha llegado El momento De elaborar Nuestro juguete Tengan a la mano Los siguientes materiales Que les había mencionado Antes Bien Vamos a ocupar Una caña De zacate Seca ¿Sí? Para esto Para que hagamos Nuestro reilete Vamos a Tener que pelarlo ¿Sí? A ver Con mucho cuidado Lo pelan Y tiene que quedar De esta manera ¿Sí? Ya tenemos este Y este lo vamos a partir A la mitad Para poder hacer Nuestro reilete ¿Ve? ¿Ve cómo este? Lo estoy haciendo yo Para que ustedes Lo puedan hacer Ya tenemos estos Lo tenemos que rebajar Aquí Para que encaje Y vamos a hacer Una X Aquí tenemos Una X Bien Lo siguiente Vamos a Unir Las hojas ¿Sí? Vamos a meterle Las hojas De zacate De esta Así de esta forma Para que quede Nuestro reilete ¿Sí? Bien ¿Cómo ve? ¿Cómo está quedando? Lo están haciendo ¿Sí? Ya tenemos esto Mire ¿Cómo está quedando? Las hojas Con ayuda De mamá O papá Lo pueden cortar Porque ustedes Este Se pueden cortar La mano ¿Sí? Y eso Lo vamos a sacar De esta tije De estas Hojas ¿Sí? Les voy a enseñar Cómo sacar las hojas Los cuadritos De zacate ¿Sí? Vamos a cortar Esta parte Y vamos a ir contando Gu You Ni No Y tenemos Cuatro cuadritos ¿Ven? Uno Dos Tres Y cuatro ¿Sí? Por eso Y con eso Le pusimos A cada uno De De la caña Y ya tenemos Nuestro reilete Luego sigue Que le vamos a poner Un palito ¿Sí? Le vamos a traspasar Con mucho cuidado Un palito Ya tenemos Nuestro reilete Miren ¿Sí? Bien Esto Se llama reilete ¿Sí? Daguchi Tingachay Tingachay Si le soplamos Va a dar vueltas Miren ¿Ven? Qué bonito ¿Verdad? Bien Y para esto Vamos a Este Te voy a mostrar Este Que ya lo tengo A la mano Le vamos a poner Un palito Para que lo podamos Jugar Y si esto Lo tenemos En el aire libre Y corremos Para aquí Para allá Va a dar Más Y más Vuelta Y nos vamos A divertir Mucho ¿Ok? Bien Bien Ahora ¿Qué creen? Les voy a contar De otro juguete Que es de mi pueblo ¿Sí? Y se llama El gallo Bien El gallo Lo juegan Las personas De diferente edad Niños Jóvenes Personas adultas ¿Sí? Van a conseguir En el En la temporada De cosecha Esta raíz De De milpa seca De zacate seca Pero para que lo puedan jugar Le van a tener que quitar Toda la raíz Y para que quede De esta manera ¿Sí? Va a quedar De esta manera Entonces El juego Va a consistir Que dos personas Lo va Lo va a jugar ¿Sí? Cada quien va a tener Su Su gallo Que así lo nombran Una persona Lo va a poner Acá En el suelo Y otra persona Lo va a pegar Lo va a pegar Así duro Para que le pegue De este lado De De la raíz Luego Sigue la otra persona Deja su gallo En el suelo Y el otro Le vuelve a pegar Así sucesiva Así Sucesivamente Hasta terminar Pero cuando Ya ven Que un gallo O una raíz Ya está Ya está Bien destrozada Ya está bien Rota Es el perdedor Y el que está Bueno Que no le pasó Nada No sufrió No sufrió Daño Pues Es el ganador Así se juega Este juguete ¿Sí? Chusni yasa Tose Geti Junche Ese yasa Y E Dachiga Gucera Sisen Nunde Ingucha Tocacha Tashi Ingucha Rasisa Nunde Ingucha Tocacha Tashi Se divertían mucho Con estos juguetes Nuestros Nuestros abuelos Y nuestros padres Lo jugaban Y se divertían mucho Son juguetes Que nos dejaron Nuestros Nuestros Abuelos Nuestros Tatarabuelos Anteriormente Bien Continuamos Vamos a cantar Un bonito Canto En Giva Y en español ¿Sí? A ver Vamos a cantar Con el juguete Que hicimos ¿Sí se acuerdan? Hicimos también El avioncito Y aquí tenemos El avioncito Vamos a cantar Primero En Popoloca Y luego En Giva Y luego En español Bien 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 ¿Les gustó? Mi avioncito Mi avioncito De sacate Que me hizo Mi papá Vuela así Vuela así Y me hace Muy feliz Bien ¿Les gustó el gantito? ¿Se lo aprendieron O no? Bien Los invito Para que en casa Con papá Primos Y hermanitos Se diviertan Elaborando juguetes Como estos De sacate O Materiales Que se encuentren En su comunidad ¿Sí? Y de preferencia Que sea De barro O otros Otros materiales Naturales Del campo Estos juguetes Como otros más Que elaboramos En nuestros pueblos Forman parte De nuestra De nuestra Cultura comunitaria Y los juguetes Como Otras manifestaciones De nuestras tradiciones Son una gran riqueza De nuestro De nuestros Pueblos Indígenas Debemos Valorarlo Y conservarlos Conservarlas Para nuestros Aprendizajes Y beneficios También En En esta clase Me escucharon Hablar Guiva Guiva La lengua Indígena Es Es Reconocida En la región Sur Del estado De Puebla Y también Este También Son de las Siete lenguas Originarias Del estado De Puebla En la escuela En la escuela De educación Inicial Indígena Precisamente Nos toca Revitalizar Y desarrollar El habla La escritura Y la lectura En Guiva Y en español Y A La lengua indígena no nos debe de avergonzar, nos debe de sentir orgullosamente porque de ellos crecimos, de ellos aprendimos, entonces debemos de conservar lo bonito de nuestro pueblo indígena. Agradezco a los que me escucharon por este medio, los invito a que sigan conservando, rescatando la lengua indígena y las tradiciones de nuestros pueblos indígenas, Sayanda, Genda, Hinashi, Sikunin, y muchas gracias por haberme escuchado. Hasta pronto. Gracias.